Dice, tenemos un espacio vectorial d de 3 generado por los vectores 2, 3, 0 y menos 2, menos 3, 0. Y me piden las ecuaciones que lo generan. Entonces aquí lo hacen del siguiente modo. Dice, buscamos la base y la dimensión. Dice que lo primero que hay que hacer es limpiarlo, es decir, eliminar los vectores para obtener una base. Si yo pongo 2, 3, 0 y menos 2, menos 3, 0, es que son el mismo, tío. Es que me queda uno nomás. Hola. Ahora dice, buscamos las ecuaciones implícitas, conociendo la base. Y hace esto. Yo voy a probar. Fíjate que te queda. Te montas esto, ¿vale? Cuando tienes uno nomás, te lo montas con X y Z. Y ahora te coge y hace este determinante. Ya lo he pillado. Y este determinante tiene que ser 0. De aquí te sale 2Y menos 3X igual a 0, que es una de las ecuaciones. ¿Sí o no? Y la otra es 2X, 0Z. Que te queda igual a 0, 2Z igual a 0. De aquí te sale Z igual a 0. Entonces ya sabemos sacar las ecuaciones a partir de un conjunto de vectores. Te coge los vectores, los pones, los gausificas. Es decir, te quedas con los que valen y los que no valen no los coges. Y los pones en una columna con la incógnita y haces los determinantes. Y te salen las dos ecuaciones. Esta es igual. Esa es igual. Es la misma.